Con nuestra nueva invitada que viene de Tucumán, de un entrenamiento bastante interesante sobre la violencia de género, ¿no? Está acá con nosotros la licenciada Pamela Ares, que es presidenta de la Fundación Salta Contemporánea. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, Maru. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por invitarme. No, buenísimo que estés acá y, bueno, compartiendo estas experiencias que por ahí son novedosas en lo que es el abordaje de la temática de género, ¿no? Sí. Que tanto se habla. Justamente charlábamos un poco fuera de cámara sobre qué ocurre cuando las víctimas de violencia tienen que ir a hacer la denuncia, si después la sacan, si después se arrepienten, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, todo lo que pasa alrededor. Alrededor, ¿no? Y, bueno, estos entrenamientos que están motivados desde Fundación Abón, el Consejo Nacional de las Mujeres. Sí, Fundación Voces Vitales. Sí. Que tiene su sede en Estados Unidos, que tiene capítulos que se llaman, así lo llaman los norteamericanos, a las fundaciones que se abren a otras filiales en casi todos los países del mundo. Es una de las fundaciones que promueve el liderazgo de mujeres en diferentes sectores, sector privado, sector público y tercer sector. Y el capítulo de violencia contra las mujeres está financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y tiene diferentes institutos de justicia en otros lugares del mundo. Eso te voy a decir, ¿no? Lo que se hizo en Tucumán y del acto y de la actividad que participó Pamela fue justamente la apertura del Instituto de Justicia contra la Violencia de Género. Así es. El primero acá en la Argentina, pero que ya se realiza en otros lugares, ¿no? Exactamente. En Filipina, México. Nepal. Nepal. Hace 10 días lo hicieron en Sudáfrica. Colombia. Bueno, no sé. Infinidad de lugares. Sí, sí. O sea, que buenísimo porque tenemos directamente alguien acá en Salta que ha podido, junto con otras personas, también locales, porque ha sido una reunión del NOA en realidad, ¿no? Exactamente, sí. Lo interesante de esto, además de la capacitación en sí, fue que se hizo una apuesta de no hacerlo en la capital, de no hacerlo en Buenos Aires, y esto es muy importante. Voces Vitales y el Departamento de Estado buscan siempre otra agencia local para hacerlo posible. En este caso fue la Fundación Abón, que hace su responsabilidad social a través de temas de género, distintos temas de género. Y en este caso, Fundación Abón propone, vengo trabajando con las chicas y ellas proponen, dicen, bueno, hagámoslo en el NOA y no lo hagamos en Buenos Aires, que no viajen todas a Buenos Aires o no sigamos capacitando a la gente de Buenos Aires. Vayamos al NOA, donde tenemos altos índices de femicidio y de violencia contra las mujeres. Así que fue el primero en Argentina es para el NOA, se hizo en Tucumán. Buenísimo. Hubo 50 becarias. Eso te iba a comentar, ¿participaron primero solo mujeres o había hombres también? No, eran los menos. Había, había, pero eran menos. Bueno, un 80% eran mujeres. Bien. Pero bueno, es algo, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo participaron varones vinculados a las fuerzas de seguridad, porque lo que tuvo interesante este entrenamiento, que para mí fue inédito, yo nunca participé de un entrenamiento así, fue que estaba compuesto por jueces, en realidad eran juezas, fiscales, defensoras de violencia familiar y género, abogadas litigantes vinculadas al género de distintas organizaciones, había institutos jurídicos de género de distintas provincias, CLADEM, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la asistencia o a temas de género, y también estaba la parte de las fuerzas de seguridad, fuerzas de seguridad aeroportuaria, fuerzas de seguridad operadores de violencia contra las mujeres de la policía, bueno, de distintos sectores, digamos. Y eso es lo rico, ¿no? Muy interesante. Y lo necesario. Muy interesante. Recién hablábamos de qué se trata un entrenamiento, porque en realidad uno por ahí dice, sí, es un entrenamiento, una capacitación, y se imagina a alguien con un PowerPoint que te está diciendo, tenés que hacer así, tenés que... Y en realidad me parece que la actividad fue otra cosa, ¿no? Sí, fue sorprendente. Estoy como muy contenta, como que me vine como mucho más fortalecida, porque armamos un grupo de Salta, hubo 13 becarias vinculadas a estos 3 espacios, o 4 si querés que te estoy contando, fuerzas de seguridad, organizaciones de la sociedad civil, justicia, y bueno, entonces, en estas 13, conmigo 14, que fui como la coordinadora de Salta, y había otras, de Tucumán estaba Eva Fondevila, del Observatorio de Violencia contra la Mujer, de Jujuy estaba una jueza, Alejandra Cataldi, y un prefecto de la Prefectura Navarra Argentina, éramos como los 4 expertos locales, o no sé, como coordinadores. Bueno, y lo interesante era que nos dividían en grupos, nuestro rol era como coordinar toda esta dinámica, estuvimos nosotros capacitándonos dos días previos para eso, había casos particulares, donde mostraban diferentes tipos de violencia, y lo que vimos, que fue muy interesante Maru, fue que le pasaba a la contraparte, es decir, nosotros veíamos, a los que brindan asistencia a la víctima, qué les pasaba con las respuestas de la justicia frente a eso, a la policía, porque bueno, ellos nos decían, nosotros tenemos un protocolo, viene la mujer, tenemos que hacer esto, y claro, y queda como inconcluso el proceso, y te das cuenta que ellos mismos se quedan, entonces, bueno, todos pudieron ver la parte importante del otro, en el proceso del circuito crítico de la víctima. Bien, o sea que el entrenamiento, digamos, sirve para darte cuenta que también se mueve detrás de todo ese proceso, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, los distintos sectores, recién mencionaban, las partes del Estado, las fundaciones. Sí, totalmente. La persona, obviamente, la mujer víctima, que es violencia y que también entra en un estado, digamos, de shock y que a la hora de realizar la denuncia también va predispuesta de una determinada manera, ¿no? Y que eso también hay que tener en cuenta. Y que no siempre ir a denunciar ya es, va, denuncia, se resuelve, se separa, va a juicio. O sea, en el medio de todo eso es un camino muy largo, que es muy frustrante para quienes hacen asistencia o brindan servicios, esto también hay que decirlo. O sea, aquellas personas que son las psicólogas de los programas, que atienden, que reciben, la víctima va, vuelve, porque es un proceso normal y natural también que esto pase. Y en el medio veíamos estrategias, porque ellas nos contaban lo que pasaban en otros países y lo que pasaba en Estados Unidos y nosotros contábamos lo que pasaba acá. Estrategias para la evaluación de riesgo. ¿Y cómo sería eso? Bueno, ver qué pasa, para darnos cuenta cuándo el riesgo es mayor, ¿sí? ¿Qué está pasando? Porque muchas veces la víctima vuelve, se revincula con el agresor o los hijos. Bueno, nada, empezar a ver cuáles son las estrategias posibles a utilizar, que muchas veces no tienen que ver con algo normativo, que ya está, sino con algo más de articulación. Bien, o sea que es sumamente importante, digamos, que espacios del Poder Judicial, del Estado Público, bueno, he visto algunas de las fotos, se han capacitado también de una forma distinta. Distinta, muy interesante, que nuestra idea es, que después esperamos contar con vos también, poder hacer en un segundo y en un tercer anillo la capacitación acá. Claro, eso te iba a decir, ¿no? ¿Cómo seguir con esto? Porque en realidad esta capacitación por ahí tiene que ver más con una cuestión de acción. O sea, veamos cómo nos vinculamos para ver qué errores, entiendo yo, ¿no? Sí, sí, está muy bien. A ver qué errores y qué situaciones se dan en esto y los mejoremos, porque en definitiva a ver cómo. Ahí nos fuimos, por ejemplo, pensando en la posibilidad de esto de la red, que parece algo tan... Vinculemosnos. O sea, en Salta nos pasaba la siguiente situación respecto de las otras provincias del NOA. Tenemos muchísimas herramientas vinculadas a la emergencia, la prórroga de la emergencia, las defensorías de violencia familiar y género, el observatorio de violencia que es autárquico, autónomo, único en el país con estas características. Programas de... Todo esto y decimos, ¿y qué pasa? Bueno, en el medio está el capital humano. En el medio estamos nosotros y nosotras. Que lo que muchas veces nos falta es articular. Nosotros escuchábamos ahí y entre medio aprendíamos entre todas, cómo decíamos, no, pero pasó por tal y tal lugar. No, eso es un protocolo, eso no es articulación. O en mi caso, por ejemplo, yo decía, depende de que me atienda, que fue la coordinadora del Ministerio de Derechos Humanos, Natalia Fuentes, que fue, muchos años estuvo al frente del programa de atención a la víctima. Depende de que Natalia me atienda a las 11 de la noche. Claro, no puede atender de que una persona... No puede depender de la buena voluntad. En algún punto falta mucha articulación interinstitucional. Y bueno, y va más allá de que si somos amigas y me atendés, si conocés mi trabajo y me respetás, y te atiendo. Bueno, entonces, eso que muchas veces es algo que está intangible. Tenemos las leyes, tenemos el presupuesto, tenemos los programas, tenemos mujeres y varones súper capacitados. ¿Qué nos falta? Articular. Articular, 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 actuar, también tener como otra mirada, porque no volver a revictimizar. Yo creo que en eso es fundamental el tema del empoderamiento, que bueno, estas fundaciones como la Fundación Abón, y tu fundación también, Pamela, que empezó trabajando con talleres de capacitación, y espero que continúen, digamos, justamente para empoderar a las mujeres, no solamente a las mujeres víctimas de violencia, sino a las mujeres en general. A las mujeres en general. También hay que trabajar esa otra parte y esa contrapartida que tiene que ver con el empoderamiento. Totalmente. De hecho, ellas nos decían, las capacitadoras que fueron, una fue secretaria de Estado de Derechos Humanos de Estados Unidos, digamos, o sea, eran mujeres como muy potentes, muy capacitadas, y nos decían, ustedes tienen todas las leyes. Y charlábamos entre las compañeras y los compañeros que estaban ahí, como en la Argentina en general, no el no, allá saliendo, no, hemos avanzado tanto en legislación. La verdad que tenemos un cuerpo legislativo que avanza, que amplía derechos, que va en procedimientos. Ahora, nos falta esto, ¿no? Empoderar a las mujeres, empoderar al pueblo, mejorar, digamos, los procesos de autoestima. Muchas veces que una víctima salga del circuito de la violencia no tiene necesariamente que ver con que, o solamente que ver, con que la reciban y le tomen la denuncia, o con llamar a una línea. Sí. Que es muy útil, pero no se acaba ahí. Sí, sí, informativamente, digamos. Exactamente. Pero también necesita esa otra pata y esa otra contención. Sí, sí, así que, bueno, bueno, estamos trabajando en eso. La idea es el año que viene continuar, ampliar, trabajar también con las otras provincias, que puedan venir las técnicas y los técnicos de otras provincias del Ministerio de Seguridad de la Nación. O sea, poder avanzar. De hecho, en Salta ahora estamos pensando en un fuero único. Vos pensá que se está pensando con el Ministerio Público Fiscal, el Observatorio, el Senado. O sea, están pensando en unificar los fueros de familia, penal, y de violencia para aquellas mujeres que son víctimas. O sea, estamos avanzando mucho. Muchísimo. Bueno. Falta ahora esto, ¿no? Se necesita, ¿no? Se necesita avanzar, digamos, y también simplificar los procedimientos. Y creo que esto tiene que ver con la capacitación que realizó Pamela en Tucumán y que, bueno, ojalá se replique próximamente en nuestra provincia, ¿no? Sobre todo para, justamente, avanzar concretamente, ¿no? Las leyes están. Seguramente habrá que mejorarlas. Seguramente hay que ir y pedir que se respeten esos derechos. Pero también las organizaciones civiles, en el caso de la Fundación, funcionan como esas articuladoras centrales para que estas lógicas, que por ahí nos parecen tan distantes, ¿no? Que alguien de Estados Unidos venga a hacer una capacitación, seguramente a algunas personas les hará ruido porque te dicen, pero a mí qué me tiene que capacitar. Pero seguramente también te brindan otro tipo de experiencia, ¿no? Y de herramientas. Y de herramientas. Tal cual. No nos capacitaban en la ley, sino nos capacitaban en las herramientas. Nos entrenaron. Claro. Fue un entrenamiento. Muy interesante. De Salta, por ejemplo, fue María Inés Díez, que ella es defensora general. Fueron dos defensoras, pero también estuvo, por ejemplo, la presidenta Sandra Reyes de la Fundación El Fortín, que trabaja con mujeres indígenas. Fue la jefa de operadoras de la policía, Noemí Heredia. O sea, es como, bueno, en el medio... Y eso no es importante, digamos. Muy importante. La verdad que estamos súper contentas. Hoy nos escribíamos en el grupo que armamos. Y de eso se trata también, de alentar el trabajo de las otras personas. Sí. No siempre estar tan autocentrados en lo que hacemos nosotros, sino pensar que hay otra... También esto, no estamos solas, ¿no? Bien. No estamos solas. Totalmente. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, Pame, por el tiempo y la predisposición. Gracias. Y esperamos tenerte pronto aquí, porque, bueno, sos una activa trabajadora en temáticas de género, digamos, además de presidenta de la Fundación Salta Contemporánea. Igual que vos. Conformás el Observatorio de Género en Salta. Pamela especializada en la temática de políticas públicas. Así que muchísimo conocimiento para aplicar, digamos, no solo en lo que es la provincia, sino también en estas cuestiones tan prácticas, ¿no? Para lo que te has ido a entrenar. Así que, bueno, la verdad que te agradezco. Sí, muchas gracias, Maru. Y te agradezco el espacio. Bueno, y nosotros nos vamos un ratito, un corte, y enseguida volvemos, porque ya se nos está terminando la mañana. ¡Gracias!